Y es que esta mañana el Papa Francisco sostuvo en el Vaticano un encuentro con el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de Nuestra República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Es este el primer recibimiento que realiza el sumo pontífice a un jefe de Estado tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido a principios de mes. A propósito, el mandatario le transmitió al Papa en nombre del pueblo cubano el profundo cariño y deseos de plena recuperación. Durante su visita privada al Vaticano, Díaz Canel estuvo acompañado por el miembro del Buró Político, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, Caridad Diego Bello, los vicecancilleres Carlos Fernández de Cosío y Elio Rodríguez Perdomo, así como el embajador de Cuba en la Santa Sede, René Juan Mujica Cantelar. A la casa de Santa Marta, residencia permanente del Papa Francisco, en la ciudad del Vaticano, llegó este martes el presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Minutos después, exactamente a las 10 de la mañana, hora de Roma, su santidad le dio la bienvenida al mandatario cubano. Me encanta, me encanta. Qué bueno verlo recuperado. Durante 37 minutos, ambos jefes de Estado dialogaron en audiencia privada, en la que abordaron la realidad cubana actual, en particular el severo impacto en nuestra población del bloqueo económico de los Estados Unidos, así como temas acuciantes de la Agenda Internacional para la Humanidad. Al concluir, el Papa Francisco y Díaz Canel intercambiaron regalos y el Presidente de la República presentó al Sumo Pontífice la Delegación Oficial Cubana. Posteriormente, en la misma residencia del Papa, y como lo norma el Protocolo Vaticano, el Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Pietro Parolín, recibió al dignatario. Antes de finalizar su visita privada a la Ciudad de Estado, y cumpliendo con una invitación de la Santa Sede, el Presidente Cubano, junto a la Delegación Oficial, recorrió los museos vaticanos. Y aquí, entre miles de fieles y visitantes que llegan cada día a este sitio sagrado de la humanidad, Díaz Canel apreció la belleza del Palacio Apostólico, la Capilla Sistina, y la cinco veces centenaria Catedral de San Pedro, el mayor templo católico de todo el mundo. Desde Ciudad del Vaticano, Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano.